Hola Dachers, Ganty, Dachers, todo que sea, si eres pues muy bienvenido a un suscriptor pues no olvides darle like y puedes visitar mis redes sociales así que hoy veremos un video de un glitch así bien raro que bueno pues puedes conseguir muchas rewards en lugar de Zika Chest y es bueno mientras agere, bueno haz de cuenta ya llevas una hora jugando a geometría y pues consigues ya como cuatro llaves o cinco o tres solo con una sirve y luego de eso solo sirve para móviles, solo para móviles, ipad, celulares, android, etc. así que pues bueno tienes que cerrar el juego cuando tengas ya las llaves así cerrarlo manualmente te vas al secret room, bueno lo abres de nuevo, te vas al secret room y luego abres los cofres y si dices y bueno piensas que no te salieron buenas cosas como cuando te salieron cincuenta orbes, cinco diamantes, un color, todo apesta, que todo no te gustó en los cofres pues simplemente vete a un nivel cualquiera así como de un future y le picas a esa copita rara que es para ver el porcentaje de tus amigos y rápido te sales y le pones en la griega de información, te crashea el juego entras de nuevo a Geometry Dash y pues bueno puedes entrar y ahí encuentras ahí encuentras pues las mismas llaves, puedes clonar, bueno no clonar pero puedes volver a abrir y como te toca aleatoriamente puedes conseguir pues iconos buenos, 30 diamantes, mil orbes, etc. así que nos vemos en otro video, espero que le des like y que te sirva este truco hasta la próxima, adiós